Doble o nada, doble o nada, doble o nada, perfecto No, que pierdes dos vidas, no, el mejor es rubi, 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 rubi Doble o nada, perfecto, doble o nada, doble o nada ¿Puedes detener esto? Dequi, por favor, dile que ya vale, dile que ya vale, que la segunda era de jajas Si yo pierdo, te consigo 50 diamantes, si tú pierdes, te comes 20 minutos de cárcel, ¿qué te parece? No, 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 venga, ya habéis empezado, ya, ya, ya Ah, eh, está mal hecho el juego, está mal hecho el juego Han pasado ya 20 minutos, eh